Hola amigos, después de bastante tiempo sin mostrarles un nuevo atado, les traigo una ninfa muy bonita, que es una Stonefly, yo creo que es especial para la zona central y también bastante más al sur. Para ello vamos a utilizar un anzuelo curvo, un 1260 del Daichi, es un número 12, y también vamos a usar una cabecita de tungsteno color negro, este sería un tungsteno de 2,4 milímetros, que le queda perfecto para este anzuelo. Para el atado vamos a usar un hilo muy delgado, vamos a usar un hilo que se llama trico, que es un 17-0, y lo primero que haremos será hacer una pequeña camita de hilo, hasta más o menos pasado la mitad del anzuelo, y voy a usar un, es como un género medio elástico de la Wapsi, que es de tungsteno, para poder lastrar esta mosca, ya que las Stonefly, por lo general, van nadando bien por debajo, necesitamos de que sea bien lastrado. Entonces, este, esto lo podemos cortar, ok, y vamos a colocar, voy a, si se fijan, es un, es como un triángulo, ya, es más grueso a este lado, y más delgadito en esta punta. Entonces, vamos a tomarlo por la punta, y vamos a, eh, capturarlo en el anzuelo. De esa manera, ok. Voy a ir hacia atrás, hasta por ahí, y voy a devolverme con el hilo, hasta el inicio de la mosca, hasta el tungsteno, voy a colocar el hilo hacia adelante, y lo vamos a dejar fijo ahí. Y luego, con el tungsteno, vamos a comenzar a girar alrededor del, del anzuelo, formando una pequeña cama. La gracia de esto, de este, de este material, es que es bastante dócil de trabajarlo, y le podemos dar el peso que queramos a nuestras moscas, eh, con bastante facilidad, sin perder, el, la forma del, del insecto que estamos imitando. ok, de esa manera. Incluso después, me puedo devolver, un poco, para engrosar un poco más, el, 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 empezar a cazar este, este material, que es bastante elástico, como les había comentado, lo voy a cazar en ese lugar, y voy a irme hacia atrás, con el mismo hilo, hasta llegar al final, y aquí ya, lo empiezo a estirar, cosa de que se adelgace un poco más, y finalmente, lo tomo bien de la punta, lo tiro y lo cuento, ok, de esa manera. Ahora puedo, con el hilo, repasar un poco más, cosa de ir formando, el, el cuerpo, porque como esto, como es elástico, también va a tender a, a apretarse un poco, ok, de esa manera. Ok, luego, vamos a tomar, un par de billos negros, para formar la cola, ya, cortamos los dos billos, cortamos, los, los damos vuelta, digamos, por la parte cóncava, los igualamos, de esa manera, así, ok, y los voy a tomar, que queden, con la curvatura, hacia arriba, ya, lo voy a tomar, mido de que porte, quiero que sea la cola, los tomo, los hilos, fijo, un par de vueltas, y suelto los billos, cosa de, generar la colita, si se dan cuenta, queda de esa manera, ya, voy a, a, anudar un poquito más, el billo, hacia adelante, y simplemente, corto, los, los sobrantes de billos, de esa manera, y, con el hilo, vuelvo a, formar, este, el cuerpo, para que quede liso, ok, luego de ello, voy a tomar, un material, que se llama, vinil, ok, este es un vinil café, eh, que sirve para ribbing, pero la verdad, lo vamos a ocupar, derechamente, como cuerpo de, de la ninfa, ya, cortamos un, un pequeño trozo, voy a, con la tijera, cortar, usar un poco, la punta, de este vinil, para poder tomarlo, sin que me dé, mucho bulto, en el, en el cuerpo, ok, de esa manera, llego hasta el final, donde está la cola, y me devuelvo con el hilo, hasta, la mitad, más o menos, del insecto, ya, y luego, voy a volver a fijar el hilo, hacia adelante, de esa manera, y con el vinil, vamos a empezar a girar, alrededor de la mosca, del cuerpo, para ir generando segmentos, uno al lado del otro, en la zona del abdomen, en la zona del abdomen, nos fijamos que los segmentos, queden bien pegaditos, uno al otro, hasta más o menos, por ahí, un poquito pasado, la mitad del, del cuerpo, ya, y, voy a volverme con el hilo, y voy a cazar, el vinil, con el hilo, le damos un par de vueltas, y, me voy a tirar con el vinil, hacia adelante, un poquito, cosa de, cazarlo, de buena manera, y que no se vaya a soltar, voy a cazar ahí, y voy a ir con el vinil, hacia adelante, y, de esa manera, y así, nos aseguramos, de que esto, no se suelte, ya, y ahí tenemos un cuerpo, más formado, ¿se dan cuenta?, luego de ello, voy a comenzar a hacer, la parte del tórax, y para eso, vamos a utilizar varios materiales, lo primero que vamos a usar, va a ser, unas fibras de pluma de gallo negro, ok, y un poco de, de, de crystal flash, perdón, de crystal flash, de, de, de flash diving, de ice diving, color negro, vamos a usar un poquito de, ahí está bien, color negro, le da unos brillos, bastante bonitos, estiramos un poco, y es importante ir colocando de a poco, no, no podemos exagerar mucho, la cantidad de, de diving que vamos a colocar, y vamos midiendo, poco a poco, el cuerpo, para que no se quede tan, tan agustado, colocamos un poquito de, de diving, en esa parte de ahí, y luego, tomamos unas fibras de, de gallo, las igualamos primero, hacia atrás, y tiramos, un conjunto de, de fibras, las igualamos, en nuestros dedos, y las colocó, por el lado, de nuestra mosca, ok, por uno de los lados, las firmo, y las, fijo, después le podemos, dar la forma, hacia el lado que queremos, ok, de esa manera, ya, repetimos la misma, el mismo procedimiento, ahora al otro lado, tiro las, las, las fibras, hacia, hacia el lado, cosa de que se igualen, y luego las tiro, más o menos, la misma cantidad, que ocupa el otro lado, las junto, fíjense que quedaron todas ahí, bien derechitas, las junto con la, con los dedos, y quedan, parejitas en la punta, y, hago el mismo procedimiento, más o menos, midiendo el mismo largo, al otro lado, luego, las separo, y las bajo hacia el lado, para que queden, en la misma posición, que las otras, ok, de esa manera, ya, ahora las voy a tomar, las hago por los dos lados, y voy a firmar, con más fuerza, y voy a cortar, las, las partes sobrantes, de la, de la, de la parte hacia adelante, corto ahí, y corto el otro lado también, de esa manera, ok, luego de ello, vamos a usar, un poquito más de, de, de ice diving, muy poquito, y voy a cubrir, la zona donde quedaron, los pelitos, ok, y con eso aseguramos, de que los pelitos, queden hacia atrás, y vamos formando también el abdomen luego de esto voy a tomar un trozo de rafia negra y esta rafia la vamos a doblar de tal manera de que me vaya a quedar justo sobre el cuerpo del insecto más o menos pensando en el tamaño del ancho del insecto que estamos imitando y la voy a doblar por la mitad la rafia es bien dócil para doblarla pero como es plástica cuesta un poco de repente manejarla la doblo por la mitad de esa manera y vamos a hacer un corte hacia adentro para formar las alitas del de la de la stone flag así que queden con punta hacia el lado hacia el lado de afuera de esta manera cuando lo abramos lo abramos así va a quedar de esa manera ok y teniendo esta forma esto me queda un poquito un poquito raro teniendo esta forma la colocamos sobre nuestra mosca y vamos a hacer una pequeña un pequeño wing case como un primer segmento esto va a firmar las pelitos hacia atrás y además le va a dar brillo el wing case voy a cortar esta parte sobrante y voy a irme con el hilo hacia adelante para que quede firme este wing case voy a volver hacia atrás y voy a colocar nuevamente un poquito de daving de esa manera y lo coloco sobre la parte del hilo que había colocado anteriormente y voy a volver a repetir los pelitos vamos a tomar un conjunto de pelitos de la pluma los enderezamos los sacamos los juntamos y los colocamos hacia atrás por uno de los lados de esa manera y volvemos a repetir lo mismo pero ahora por el otro lado los junto los igualo los presento los afirmo y con el hilo los apretamos de esa manera ok los voy a tomar hacia atrás y voy a firmar y luego cortamos los sobrantes ok ok ahora vamos a tomar un par de billos más de la parte más delgadita del billos de la parte delantera ok para que queden bien finitos y los vamos a usar como antena tomamos dos los cortamos y lo colocamos por el lado de lo por el lado del billos no, perdón, por el lado del vergen ok vamos a tomarlo aquí y voy a firmarlo ok, no importa que salgan hacia los lados porque después con el resto con el resto de los materiales los vamos a volver hacia adelante hacemos lo mismo por el otro lado de esa manera quedando así ok vamos a cortar los sobrantes del diod que quedaron hacia atrás cortamos por el otro lado ok y vamos a repetir colocando un poquito de david para poder esconder la parte del hilo muy poquito david es importante ir controlándolo siempre escondemos el hilo y vamos a repetir también lo mismo con la rafia la doblamos la presentamos arriba de nuestro de nuestra mosca y volvemos a anudarla ahora mucho más cerca de la cabeza ok voy a volver a colocar un poquito de flash de vin y vamos a cortar en punta también la parte de adelante de la rafia ok de esa manera vamos a tomar la rafia y la vamos a colocar hacia atrás y con el diving que habíamos colocado vamos a a firmar la zona de la cabeza y luego simplemente con un poquito de pegamento vamos a colocarlo sobre el hilo para formar nuestro nuevo final cortamos el hilo y ya tenemos nuestra ninfa de stonefly terminada de esa manera espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente muchas gracias chau chau